Espérate, que solamente son los necios Por eso formo mi consorcio Nosotros somos metropolitanos Ustedes es el pueblo, nos arruñamos del negocio Eres un metropolitano, pero yo soy un cristiano Y después de estar rapeada, tal vez en la iglesia me estén criticando No me importa, porque yo sigo mis sueños Y eso lo que a mí me hace un castero verdadero Eres un roba burro, esa mierda es obvia Y de por sí eres burro, y esa mierda sí es notoria Mira, a ti ya te presento al pueblo No queremos policía, porque damos justicia por mano propia Ay, mano propia, pero eso es mentira Porque cuidado, son enviados de la alcaldía Así que, mira, yo soy astuto, sobra ñaño Y ahí vienen los roba burros Los dos roba burros lo que se encuentran aquí Por eso les digo que ustedes están fatigando Estamos en el sur del país Y así pongo que ustedes abueladas con mortigas ¿Qué me dices? Que uno es alguien bruto Mentiras de esa grima de los corruptos Por ahí metropolitana, porque aquí ustedes son los corruptos Tres, dos, uno, tiempo Primero, tienes que aprenderla a encajar Segundo, tienes que aprenderla a cotar Mi pana, yo no soy un roba burro Más bien el burro roba porque ustedes no dejan trabajar Tres, dos, uno, tiempo ¿Qué robas? ¿Qué? Espero que lo entiendas Año, tú no me llegas ni a las medias Así que, y eso que no tengo sujo Pero yo veo tu rap A ver, abuelo Espérate, es un momento que vengo a contar Que el dos judos ya les pudo explicar Si ven el roba burro, el tercero voy a contar No es saber vender, también es saber escapar Su, dos, uno, por el estilo más potente Ahora sí que venimos muy fuertes Ustedes son los roba burros porque son los referentes Y se han quedado pegando a toda la gente Mira pana, ya perdiste porque ya es muy tarde Espera en tu momento que mi crux line sí que arde Tú me estás diciendo que no te llevo a las medias Pero las chupas para que el gobierno te respalde Pero te digo no Si tú eres cuando enviado, pero del bigotón Y yo te espero que lo entiendas Tienes que morirse uno de ustedes para que vuelva y venga Por eso el bigotón no me manda el bigotón Es verdad, llego acá y le robo al pueblo Por lo que me vale verga y el bigotón es mi creación Dices que era creció, que te prendió a otro lado Pero me voy a hacer bien en la improvisación Yo me estoy en la climática de los metropolitanos Igualmente te vas a ganar, no te manda el bigote Porque te manda por el lado Pero no importa porque pierdes la esperanza Esta que lo diría es una alianza Pa' ir, pa' ir el pueblo Por lo tanto siempre hay alianza Bueno, alanza, party, eso es sencillo Viste porque yo sin ausencia de luz brillo Entonces yo te hago picadillo Arriba Santiago, arriba Jaramillo Viento Por lo tanto no me puedes hacer nada Yo consumo Viento 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 Viento